Ahora estoy Acordándome De tus mentiras No te puedo olvidar Estás clavada Aquí muy dentro Muy dentro de mí Porque te extraño Ya sabrás Alguien te hará recordarme Porque tú no podrás olvidarme Yo tampoco te olvido Música No entiendo El corazón Me va a estallar Y tú Pensando en mí Y las rosas Me recuerdan Todo el tiempo a ti Porque te extraño Ya sabrás Alguien te hará recordarme Porque tú no podrás olvidarme Yo tampoco te olvido Yo tampoco te olvido Yo tampoco te olvido Música Música Gracias por ver el video.